Estoy participando desde la Administración Municipal en la oficina de gestión social, un trabajo cívico y como su nombre lo dice, social, por el bienestar de la comunidad. Un saludo para todos los aguadeños y en este corto break les voy a contar un poco de lo que ha sido el trabajo desde gestión social. Nosotros al inicio de la pandemia iniciamos ejecutando un proyecto que se nombró Covíjate y desde ahí buscamos desarrollar con la Administración Municipal y varios funcionarios que hicieron equipo y voluntarios del municipio de Aguadas un trabajo articulado con la comunidad para que todas aquellas personas que tenían necesidades básicas por la pandemia pudieran cubrir fuera con mercado o con algún acompañamiento. Este proceso se llevó aproximadamente durante seis meses con un apoyo incondicional del alcalde y con un trabajo, como les dije anteriormente, articulado con la comunidad y con gente voluntaria del mismo municipio. Después de cubrir esto, para lo que no estábamos preparados, pero se hizo un trabajo arduo, se realizan otras actividades desde gobernación y presidencia, con los jóvenes, con la niñez, con las tejedoras, en un trabajo articulado con Secretaría de Educación y anexo a eso con Secretaría de Salud. Ya para puntos precisos, como en lo que hemos venido trabajando, se hizo la celebración del adulto mayor haciendo presencia desde la Administración y Gestión Social con cada uno de los asilos y con el Hogardía presentándoles por parte del alcalde y desde mi despacho un reconocimiento a estas personas con una celebración privada entre ellos mismos, con un almuerzo especial y un pequeño detalle que quisimos hacerles para conmemorarles este día tan importante. De acá en adelante vienen trabajos sociales como el Día del Interno, vamos a hacer participación en la Navidad articulándonos también con varias entidades y con la gente aguadeña que desde siempre han sido tan solidarios y sabemos que con un trabajo en equipo logramos hacer un excelente trabajo social.